Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Ana Francisca Vega, esto es Fractal Posible, un espacio semanal producido en colaboración con Fundación Televisa. Hoy vamos a conocer la idea de negocio, el pitch de dos emprendedores en 30 segundos y para recibir la retroalimentación nos acompaña aquí en el estudio Miguel Colín de Green Momentum. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Estrenando esta vez foro. Encantado, ¿te parece si vemos los pitches primero y luego regresamos contigo para la retroalimentación? Este que vamos a ver primero es Pixelarium. El modelo educativo a nivel mundial está cambiando y en México también. Es por eso que en Pixelarium estamos desarrollando una plataforma digital autodidacta para que todos los niños y niñas del país tengan acceso a una educación tecnológica y desarrollen su creatividad. Aquí podrán ver tutoriales y poder jugar con videojuegos STEM para poder programar hasta un robot. Estamos buscando vinculación, alianzas e inversión para poder terminar la plataforma porque estamos cambiando a los niños de jugadores a desarrolladores. Este siguiente es Viaja Ayudando. Hola, soy Josué Estrada, socio de Viaja Ayudando. Somos un grupo de amigos que se dedican a realizar viajes exclusivamente dentro de la República Mexicana a playas poco concurridas y hermosas. Dentro de estos viajes nos especializamos en expediciones, experiencias gastronómicas y relajación física y mental con la finalidad de incentivar la economía de estos lugares por medio del turismo. Lo que estamos buscando son socios y alianzas estratégicas con la finalidad de llevar nuestro modelo a un mayor número de estados y de tener un mayor alcance de personas. Primeras impresiones, Miguel. Bueno, el primero me pareció muy bien practicado. La chava súper profesional. Se ve que lo ensayó todo el tiempo sobre el espejo. No me gustó que tuviera las manos como así. Me parece una postura un poco incómoda. Sin embargo, me preocupa el valor agregado que ahorita platicamos un poco de eso. Sin embargo, el proyecto es increíble. Me parece un buen tema social. Los niños, las escuelas, felicidades a la chava. O sea, parte evidentemente de un problema que es quizá los niños no están recibiendo la educación que tendrían que recibir, por lo menos en México y ellos tratan de subsanarlo con esta solución que es una solución de base tecnológica. Tienen mucha competencia, ¿no? Sí, justo. El valor agregado es lo que me preocupa. Hay muchas plataformas similares. Yo diría, he visto en este tiempo varias. Es una tendencia muy importante la educación en México y sobre todo digitalizarla. Por lo que le sugeriría a la chava que viera su valor agregado, cuál es su cliente, si es público, privado, el gobierno, federal, municipal, estatal incluso. Ese tema me preocupa bastante. Lo demás es parte tecnológica. Yo creo que habrá que ver la plataforma para sugerirle algunas otras cosas, pero justo el valor agregado y el mercado es lo que me preocupa. A ver, vamos a primeras impresiones de Viaja ayudando. Claro. Venden una experiencia, ¿no? Venden una experiencia. Justo en el pitch me parece que un chavo está nervioso. También la postura no me parece la cómoda. Está con las manos cerradas. El proyecto es bueno. Creo que tiene una posibilidad en el mercado interesante, que es la gente que busca experiencias, que no busca comprar un paquete en línea o en una aplicación, sino que es un mercado interesante, el de las playas quizá un poco vírgenes, que no son tan visitadas y tan concurridas. Sin embargo, me preocupa su modelo de negocio. No sé cómo va a cobrar, si es por viaje, por experiencia. También qué mercado va dirigido, si es un mercado bajo, alto o de nivel exclusivo, que por lo que veo es un poco bajo, bajo medio, perdón. El proyecto me preocupa un poco. ¿En qué sentido? Justo el modelo de negocio, el mercado al que va dirigido. Se me hace muy frágil la escalabilidad. Creo que se puede quedar en un mercado nacional y ya cuando te topas un mercado nacional ya no sabes a dónde crecer y esa es la parte que me preocupa, la escalabilidad. Sí puede escalarlo a otros mercados, a la parte internacional. El proyecto primero tiene una escalabilidad bastante clara, en este no tanto. Cuando Pixelarium, cuando la chave Pixelarium habla de tutoriales básicamente STEM, si llega un punto en donde dice lo mío o bueno, la propuesta de esta plataforma tiene que ver con cosas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, las ingenierías, las matemáticas. Se concentra, digamos, en eso. Eso podría ser algo que ella podría explotar de tal manera que fuera mucho más clara de cuál es el aporte particular de esta plataforma con respecto a los otros que hemos visto un montón. Sí, y justo este tema es muy escalable porque es un concepto mundial. Entonces, eso está muy claro, está muy bien, está enfocado, lo cual está bastante interesante. ¿No está demasiado amplio? Está demasiado amplio. Hay plataformas gratis por ahí, por todos lados, para que los niños aprendan, por ejemplo, a programar. Exacto. Hay plataformas de videos en donde aprenden álgebra básica. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Sí, incluso YouTube es una gran plataforma para enseñarle a la gente, sean niños, adultos. Entonces, me preocupa un poco el enfoque, sobre todo también el cliente, ¿no? Si el cliente puede ser quizá un gobierno, la Secretaría de Educación Pública o escuelas privadas, ahí puede atacar un nicho muy interesante y lo tiene cerrado en un mercado más cautivo que algo mucho más público como YouTube. Entonces, ahí tiene su ventaja competitiva. Nomás habrá que revisar. En el asunto de viaja ayudando, bueno, perdón, regresando a Pixelarium, no existe la plataforma todavía, ¿no? Entiendo que no existe. No hay retroalimentación, no hay un niño o una niña que haya experimentado con esta plataforma. ¿Esto preocupa de entrada o no sería algo que tiene que frenar, digamos, a un inversionista? No, pues claro que frena a un inversionista. O sea, el inversionista pide ya tener un MVP, que es el pivoteo, la primera plataforma en prototipo, en beta quizá. En este caso, estaría increíble que ya pudiera vender, que tuviera un cliente cautivo, un cliente cerrado. Pero bueno, de inicio, pues tiene que tener la plataforma en un mock-up, que el mock-up pues es cómo se vería de manera digital. Entonces, sí, eso habrá que... Podría haberlo mostrado quizá en el pitch, ¿no? Exacto, podría haberlo mostrado. Aunque sea más el look, ¿no? Un poco como... El look and feel, sí. Algo que nos pudiera decir de qué va a la plataforma, ¿no? A ver, viaja ayudando. Sabemos que también la situación en México no es particularmente segura, ¿no? Sí, claro. Creo que eso también sería una de las... Barreras. Pues no sé si barrera, pero por lo menos yo no sé si mucha gente estaría dispuesto a decir, órale, me voy a tal playa que está a 50 kilómetros del punto más cercano de la civilización. Claro. ¿Crees que ese es un...? Justo la infraestructura no me queda claro. O sea, si va a ser... No explica si va a ser en camiones, si va a ser en automóvil, si es un poco como economía colaborativa, donde yo quizá tengo un viaje y me uno al viaje del otro. Eso no me queda claro. Me queda claro que van a un viaje, a una playa sobre todo, y que es un destino no tan conocido. Más, no tengo más información, no tenemos más información sobre cómo sería la infraestructura, incluso de una aplicación o de una plataforma web. Ahora, ¿sí se inserta en una tendencia nueva de...? Hay un mercado por ahí en donde dicen, a ver, vámonos una semana a una comunidad oaxaqueña o chiapaneca y a vivir ahí entre la gente y a hacer... A liberar tortugas. No, a liberar lo que sea. Ahí está ese mercado. No sé de qué tamaño sea, pero es un poco esta tendencia, ¿no? Como de experimentar distintas maneras de viajar y de ayudar. Bastante cautivo para eso. De hecho, hay otras plataformas, incluso muy famosas, que ya se dedican a experiencias, ¿no? Que ya te venden la experiencia, no solamente el alojamiento, sino la experiencia. Entonces, es un mercado muy cautivo. Solamente hay que revisar el tamaño del mercado, definir súper bien el mercado, dónde vive, cuánto gana, a dónde va a vacacionar. Me queda un poco ahí en el aire si lo ha definido. El chavo se ve nervioso, ¿no? También. Creo que perdió un poco de tiempo en presentarse, en decir su nombre. Esos dos segundos que perdió nos pudo haber explicado un poquito más. Entonces, esa es un poco mi retroalimentación sobre el proyecto. Si tuvieras que escoger con quién sentarte, ¿con Pixelarium o con Viaja ayudando con quién...? Con Pixelarium. Con Pixelarium, ¿por qué? Sí. Pues porque me gustó el proyecto. Es un proyecto que si le damos un valor agregado, puede estar muy bien posicionado en el mercado. Hay bastantes plataformas, incluso gratuitas, como lo decíamos. Entonces, si le damos un giro interesante al proyecto, puede ser bastante exitoso. Entonces, me queda duda ahí de algunas preguntas que tengo y me gustaría sentarme con ella para platicar más al respecto. ¿Te parece si se gana contigo una victoria? Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Gracias a ti. Hacemos una breve pausa. Al regresar, vamos a platicar sobre el trabajo de Ojos que Sienten. Es una asociación que ayuda a personas con discapacidad visual a incorporarse al mundo laboral. No se vayan. Regresamos.